Era un chavo perseguido por un judicial solo por robarse una bolsa de pan Al apañando no empezaron a golpear al dejado herido huyeron como ratas Al volver en sí el chavo comenzó a llorar diciendo solo por comer tuve que atrasar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar diciendo solo por comer tuve que atrasar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar diciendo solo por comer tuve que atrasar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar diciendo solo por comer tuve que atrasar Si el gobierno era otra oportunidad la delincuencia bajaría día a día más Al volver en sí el chavo comenzó a llorar diciendo solo por comer tuve que atrasar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar diciendo solo por comer tuve que atrasar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar diciendo solo por comer tuve que atrasar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar diciendo solo por comer tuve que atrasar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar Al volver en sí el chavo comenzó a llorar